Su verdadero nombre fue José María López Llerín y nació en la provincia de Lupo, España en diciembre de 1899. Llegó a Cuba sin haber cumplido los 15 años de edad y trabajó en diferentes actividades como suelen hacer los emigrados. Se cuenta que perdió el equilibrio mental después de haber estado en prisión, según varias versiones, por ser acusado de manera injusta. Otros cuentan que siempre fue un vagabundo y la historia más romántica de todas es que perdió la razón cuando su novia muere en un accidente marítimo cuando iba a reencontrarse con él en La Habana. Pasó la historia por su comportamiento pintoresco, su educación, su cultura y la magia de su comunicación que le ganó el afecto de varias generaciones capitalinas. Sus lugares favoritos para callejear, el Paseo del Prado, la Avenida del Puerto, la Plaza de Armas, cerca de la Iglesia de Paula y el Parque Central, donde algunas veces dormía en algunos de sus bancos. Además, solía caminar por las calles Infanta, Muralla, San Lázaro y por la esquina de 12 y 23 en El Vedado. Vestía con capa negra, tenía el cabello largo y barba. Siempre cargaba con muchos papeles y una bolsa con sus pertenencias. Jamás pidió limosnas y cuando aceptaba algún dinero, siempre daba algún obsequio a cambio. Acerca de su apodo hay muchas teorías. Una de ellas relata que lo obtuvo de una novela francesa. Otra vez dijo a su biógrafo que la gente empezó a llamarlo el caballero en la acera del Louvre del Paseo del Prado. A propósito, se dice que fue sirviente de restaurante en los hoteles Inglaterra, Telégrafo, Sevilla, Manhattan, Royal Palms, Salón y Saratoga. Quizás en su mente la acera del Louvre equivalía a París. Decía que La Habana era muy parisien y que él era corsario, mosquetero y caballero de la Gardere. El caballero de París falleció en julio de 1985 en Mazorra, Hospital Psiquiátrico de La Habana. Su diagnóstico describe que padecía de parafremia, considerado como una forma de esquizofrenia, mas no tenía alucinaciones. Sus restos descansaron en el cementerio de Santiago de Las Vegas hasta que fueron exhumados y transferidos al convento de San Francisco de Asís, su presente lugar de descanso. A la entrada de este convento se encuentra una estatua de bronce en homenaje al célebre personaje y en Miami también se puede ver su nombre en la intercepción de la avenida 36 y la calle 8. Sin duda alguna, el caballero de París formó parte de La Habana, su cultura y su gente.